Vamos a invitar a Paula Viglieri, que nos acompaña, también a Natalia Laclau, Leonor Arpuch y a Eduardo Rinesi. Les voy a comentar brevemente, mientras ellos se acomodan, para darnos sus visiones sobre Ernesto Laclau. Paula Viglieri es politóloga, pero actualmente ella trabajó muy cerca, Ernesto Laclau. Actualmente es la directora de la revista Debates y Combates, es investigadora del CONICET y también es corresponsable de la Cátedra Libre de Ernesto Laclau en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También está Natalia Laclau, que ella es diseñadora gráfica, es directora de arte de la revista, es profesora en la Facultad de Arquitectura y Diseño y también dirige una serie de cortometrajes relacionadas con el fútbol y la mujer y una serie de entrevistas para televisión de Debates y Combates. También está Leonor Arfuch, es doctora en letras, es profesora, es investigadora, es profesora de políticas, nuevas subjetividades y discurso y está con nosotros. Y también Eduardo Rinesi, quien nos acompaña el día de hoy, filósofo, politólogo. Hasta el año 2014 fue rector de la Universidad Nacional General Sarmiento y desde ese mismo momento forma parte del directorio del AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los dejamos entonces que comiencen con la primera actividad nuestros invitados. Un aplauso para ellos. Buenas tardes. Gracias. Es para mí un inmenso honor y también siento en este momento una gran emoción de estar hoy en día en el Centro Cultural Néstor Kirchner para rendir homenaje a mi querido maestro y amigo Ernesto Laclau. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a las autoridades del Ministerio de Cultura, a la Ministra y muy en especial a Ricardo Forster y a Chantal Mou por haber hecho posible este evento. Un evento que era un evento absolutamente necesario, el reconocimiento del Estado argentino para poner en su justo lugar a Ernesto Laclau, quien fuera el filósofo más destacado de nuestro país y también de Latinoamérica. Ernesto Laclau, que escribiendo desde Europa, atento a las dificultades de la izquierda europea, nunca dejó de estar atravesado por los problemas, por las luchas populares de nuestro continente. Ernesto Laclau, ese filósofo de aquí, ese filósofo de allá, que trascendió las fronteras, es aquel del cual podemos decir que es uno de los pocos argentinos que ha vuelto su obra en un patrimonio universal. Como mencionaban hace unos minutos, prueba de ello es que su trabajo, su obra, ha trascendido y ha sido traducido a numerosos idiomas, incluidos todos los europeos, salvo el búlgaro y el eslovaco, no sé Chantal si ahora ya también está traducido esos idiomas, hasta llegar al chino, al coreano y al japonés. Ese filósofo que ha formado estudiantes de diversas latitudes del globo y que ha influenciado directamente en muchos procesos políticos, en distintas geografías, no solo en nuestro continente, sino también en Europa. A Ernesto Laclau le cabe completamente el sallo de filósofo. Y aquí yo no voy a hacer una presentación de su obra, porque no corresponde, creo, en este panel. Además, para eso hemos hecho este maravilloso número en homenaje a Ernesto Laclau de Debates y Combates, sino que quiero remarcar que a Ernesto le cabe cabalmente ese mote de filósofo, porque Ernesto no solo leyó de una manera magistral, de una manera única a los grandes filósofos. Ernesto no solo amenizó el debate filosófico junto con los más destacados pensadores contemporáneos, sino que Ernesto, y sobre todo Ernesto, junto con Chantal, creó conceptos, elaboró una teoría, hizo filosofía, Ernesto. Todos sabemos que justamente junto con Chantal Mouf dio origen a una corriente de pensamiento, conocida como el postmarxismo, y que juntos elaboraron una teoría de la hegemonía y una teoría del antagonismo. Y también, años más tarde, Ernesto dio un estatuto conceptual al populismo, en lo que podemos pensar como un enorme gesto político y teórico. Y por cierto, en este año también se cumplen 10 años de la publicación de la razón populista, además de los 30 de hegemonía y estrategia socialista. Pero también me gustaría decir que Ernesto Laclau, además de un extraordinario filósofo y pensador, fue un militante político y un maestro. Y digo esto, un maestro, acá hay muchos que hemos tenido la fortuna de estudiar con Ernesto, por ahí está Juan Pablo, la veo a Alicia de Alba, está Yanis Tabrakakis, Marc Deveni, Gloria Pereyó, somos unos cuantos, quienes hemos tenido la fortuna de participar en alguno de los espacios de formación. Y nosotros podemos dar fe de su generosidad como maestro. No solo porque siempre ofrecía sus ideas al debate y en ese sentido ponía constantemente en acto el pensamiento crítico, sino porque nos empujaba, nos aguijoneaba para que pensemos autónomamente, para que tengamos un pensamiento autónomo y además nos transmitía un estilo de trabajar, un estilo, una forma de forjar un pensamiento, diría yo incluso. Y además, Ernesto fue todo un militante, siempre lo fue, aquí también lo han mencionado, lo ha mencionado recién Chantal. Ernesto en el año 1956 fue electo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y por aquellos años ya, como un militante inquieto de la izquierda, se mostraba incómodo, digamos, con las lecturas que, digamos, cierta izquierda ortodoxa hacía de los movimientos populistas latinoamericanos. Ya por aquellos años, él como un militante de la izquierda, inquieto justamente por estos movimientos populistas, a él no le resultaban demasiado, no le resultaban aceptables, digamos, las explicaciones lineales, ¿no? Esas que se hacían a través de la categoría marxista de modo producción, ¿no? Por eso, desde sus comienzos, desde sus inicios como estudiante, como militante político, su mirada, digamos, estaba enfocada en lo que en términos marxistas podríamos llamar, se denomina la superestructura, ¿no? Y su compleja relación con la estructura. Entonces, de esta manera no es extraño ver que Ernesto, el impacto que tuvo en su pensamiento la obra de Antonio Gramsci y de Louis Saint-Tusser. Entonces, en aquellas épocas, podríamos decir en términos generales que la interpretación, por ejemplo, del peronismo, ¿no? En tanto, populismo por parte de la izquierda más ortodoxa, se dividía entre quienes lo pensaban al peronismo como un desvío, una anomalía, como el producto del engaño demagógico de un líder perverso, autoritario. Por el otro lado, había otra izquierda que trataba de pensar este fenómeno y consideraban al peronismo, por ejemplo, como una vía efectiva de democratización social en la Argentina. Pensaban a la Argentina como una genuina expresión de los sectores más vulnerables, mal vulnerados, perdón, una expresión que respondía a la peculiaridad nacional y popular. Y Ernesto intervenía en esos apasionados debates. Y lo hacía, como bien lo señalaba Yantala hace un rato, lo hizo dirigiendo, por ejemplo, la revista, el periódico semanal Lucha Obrera del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, periódico que dirigió por unos años, incluso hasta llegó a utilizar un seudónimo para quien es estudioso Ernesto y va a la biblioteca y lo quiere buscar, el seudónimo que usaba era Sebastián Ferrer, porque no quería tener problemas con el CONICET. En aquella época él también era becario, el CONICET. Y esas inquietudes justamente son las que desembocaron en esta extraordinaria radicalización del programa de Gramsci y Althusser que hizo junto con Chantal Mouf. Estaban desde el inicio y lo empujaron a desarrollar esa teoría junto con Chantal, este extraordinario trabajo que nos regalaron a todos y que, bueno, como les decía años más tarde, iba a aparecer la genial razón populista. Y en este sentido y en la presentación de este número especial de debates y combates, yo quiero decir que sí, debates y combates es una expresión de aquello que caracterizó a Ernesto Laclau. Ser un filósofo, ser un maestro y también un militante. Yo creo que todos esos rasgos convergieron en debates y combates y muestra esta revista de alguna manera la forma en que Ernesto concebía la política. La pensaba como una lucha hegemónica, la pensaba con el trabajo del intelectual comprometido. Y así entonces propuso armar debates y combates como un espacio desde donde dar esta batalla. Y por allá en el año 2010, a comienzos del año 2010, cuando estábamos con él estudiando en Chicago, en el invierno de Chicago, en la Universidad de Northwestern, nos convocó a hacer debates y combates y la consigna fue muy clara desde el comienzo. Dijo, bueno, invitemos a aquellos académicos, invitemos a aquellos intelectuales comprometidos con los tiempos que corren. Fue así, muy tajante. Con esa urgencia militante de al ser al mismo tiempo una revista rigurosamente académica y también política. Una revista sin ninguna pretensión de neutralidad, pero con la convicción de que se puede hacer un trabajo serio, un trabajo rigurosamente académico, dando cuenta de la implicación del investigador. Por ello, también quisiera decir aquí que debates y combates muestran la importancia de defender la cultura de las revistas no indexadas. Para quienes trabajamos en la academia entienden a lo que estoy refiriéndome. Es decir, defender esta cultura, esta tradición larga en nuestro país, de defender estos espacios que eluden la lógica cuantitativista, esa lógica aséptica que impone el formato cientificista duro, que encajona la crítica, que obtura la creatividad y también maltrata mucho al compromiso político. Y también, por qué no decirlo, también muchas veces atenta incluso contra la calidad. Por eso, desde debates y combates siempre buscamos romper las jerarquías. Hemos publicado desde jóvenes investigadores hasta encumbrados académicos y busca desandar esa lógica disciplinar y abrir con ello un espacio para el pensamiento crítico en un sentido amplio. Y también quiero decir que debates y combates es la expresión de una época, de un tiempo, de un tiempo, del tiempo populista de nuestra Latinoamérica, que le devolvió la centralidad al debate político. Y para terminar, quiero mencionar que en este número de homenaje, bueno, todos los convocados respondieron inmediatamente al llamado para escribir. Y aquí hemos publicado desde sus discípulos más cercanos, amigos, académicos, colegas, y hay textos en este número especial de distinto tono, desde aquellos que van más enfocados hacia hacer un comentario sobre la vida de Ernesto Laclau, hacia aquellos que cuentan también su experiencia personal en la relación con Ernesto, e incluso hay artículos bastante, algunos que son bastante críticos, como por ejemplo el de Tony Negri. Pero aquí quiero nombrar a quienes publicaron. Publicaron Oliver Marhart, Aleta Norvald, Yanis Tabrakakis, Mark de Beni, Juan Pablo Eligmeyer, Ricardo Camargo, David de Tarizzo, Gloria Perelló, quien les habla, Leonora Fuch, Yelis Azumik, Judith Butler, Jorge Alemán, Dorin Masi, Linda Cerilli, Etienne Balibar, Giacomo Marramao, Jacques Rancière, Lisa Dish, Antonio Negri, Nancy Fraser, con la presentación de Chantal Mou. Bueno, yo creo que le podemos decir tranquilamente y con mucha seguridad a Ernesto que hemos cumplido con la tarea. Así que gracias. Gracias. Bueno, estar hoy aquí presentando este número especial de la revista, que fue uno de los proyectos más preciados de Ernesto Laclau en los últimos años, como lo acaban de decir Chantal y Paula, supone para mí no solamente un gesto de afinidad teórica, sino también el recuerdo de una larga amistad. Una amistad tejida de diálogos, conversaciones, discusiones, que se reanudaban ante la aparición de cada nuevo libro y de cada visita, en el ir y venir de un continente a otro, ese camino singular que su obra traza si se está atento a sutiles coordenadas. Porque es así, puede leerse en ella la huella de esos tránsitos, el modo en que el acontecer político, social, cultural, impone giros en su pensamiento y también cómo ese pensamiento, en una obstinada afinación teórica, impone giros al acontecer, aquí y allí, podríamos decir, resumiendo en el allí la cambiante y conflictiva actualidad europea. Quisiera referirme brevemente a ese recorrido, que tiene un hito en su primer viaje a nuestro país después de la dictadura en 1985. Yo trabajaba entonces en el análisis del discurso político. La universidad recomenzaba su contacto con el mundo y los libros en libertad empezaban a llegar. Su primer signo de amistad fue justamente un libro, Política e ideología en la teoría marxista, capitalismo, fascismo, populismo, cuyo último capítulo, hacia una teoría del populismo, preanunciaba recorridos futuros. Ese año, en nuestra incipiente primavera democrática, tuvo lugar el histórico juicio a las exjuntas militares, un acontecimiento que le produjo una fuerte impresión y que dejó huella en su reflexión en torno de los derechos humanos. Nos reencontramos dos años después, en 1987, cuando vinieron con Chantal Mouffe a presentar la edición en español de Hegemonía y Estrategia Socialista, un libro emblemático donde las concepciones de hegemonía y democracia radical que proponían parecían demasiado utópicas en relación a nuestra transición democrática, que debía restablecer el lazo social después del horror de lo vivido y que estaba aún bajo la amenaza de fuerzas regresivas. Pero el libro hizo su camino y se transformó, como todos sabemos, en una referencia ineludible, tanto en el debate universitario e intelectual, como en la práctica política, tal como sucedió en muy diversas lenguas y contextos del mundo global. Y sigue sucediendo aquí, en las páginas de esta revista. De ello hablan casi todas las voces, en especial David Howard y Aletha Norwood, Shelley Sassoumi, Etienne Balibard, Giacomo Marramao y Nancy Fraser. En 1993 apareció Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, un texto que parecía preguntarse qué significante podría encarnar la revolución de nuestro tiempo. Precedido de esa dedicatoria singular que ya fue evocada hoy, a Biomonte 430 donde todo empezó, un verdadero homenaje a la Universidad de Buenos Aires, cuna de su militancia juvenil, una experiencia determinante en su obra, cuya evocación retorna, curiosamente, en la introducción de su último libro. La aparición de Emancipación y Diferencia, en 1996, y su visita poco después, marcó un punto de inflexión en la recepción y la discusión de su teoría. Era el tiempo del neoliberalismo salvaje en nuestro país, el triunfo del mercado y la concepción del individuo como emprendedor de su propio destino, y el libro abría, por el contrario, un horizonte de pensamiento donde lo político y lo colectivo estaban en primer lugar. Además del célebre artículo, Los significantes vacíos, verdadero dolor de cabeza para nuestros estudiantes de sociología, el libro abordaba con su personal estilo temas candentes en el debate contemporáneo. La problematización del concepto clásico de emancipación, la afirmación de una concepción no esencialista de las identidades, la tensión entre universalismo y particularismo que atraviesa toda su obra y, una vez más, la posibilidad y la dificultad que entraña la lucha hegemónica. Era la puesta en valor de la política frente al espíritu de gestión reinante y compartido por buena parte de la sociedad. A Ernesto le gustaba debatir estas cuestiones con los estudiantes, ya sea en sus conferencias o en pequeños grupos, cara a cara, sin formalidad, que era su manera natural de intercambiar con los otros una actividad a la que nunca le restaba el tiempo. Un debate conceptual que se reaviva con peculiar acentuación en los artículos de Oliver Marker, Mark de Benny y Dorin Massey. En 2002 salió Misticismo, Retórica y Política, un título de rara perfección que, a partir del rol central dado a la teoría y la crítica literaria, avanzaba en el terreno de una retórica generalizada, una de las maneras posibles de definir su obra a partir de allí. El libro es admirable por la sofisticación de los argumentos, el refinamiento del recorrido que lleva del misticismo a la política y de la articulación entre metáfora y metonimia a la hegemonía. Por una curiosa coincidencia, el libro apareció algunos meses después del estallido de la crisis de 2001, con su trágico saldo, el rechazo de los políticos, la emergencia de nuevos movimientos sociales, el estado de asamblea en los espacios públicos, las fábricas recuperadas, en fin, una escena típica de la multitud en términos de Negri Hart, que parecía encarnar apasionadamente el poder de la democracia en directo, pero que no produjo una articulación durable de resistencia. Es en ese contexto, con millones de personas bajo la línea de pobreza, un presidente provisional y la total incertidumbre del futuro, que aparece misticismo, cerrando el círculo, podría decirse, sobre la necesaria articulación de las equivalencias, sin perder su heterogeneidad diferencial, como la instancia superior, el momento esencialmente político de la hegemonía. Se daba allí una peculiar confrontación entre el escenario de los hechos y la teoría, o entre la lógica de la multitud y la de la hegemonía, tema que fue siempre objeto de debate y que adquiere un lugar central en su último libro, Los fundamentos retóricos de la sociedad, donde retoma los artículos de misticismo junto con otros y marca nuevos énfasis. En 2004 salió la segunda edición en español de hegemonía, y en 2005 la razón populista, una coincidencia temporal que estimulaba lecturas transversales, mostrando además la notable actualidad del primero, ya un clásico en la escena mundo. ¿Qué traía de nuevo la reflexión de Ernesto sobre un tema al que se había aproximado varias décadas atrás? En primer lugar, la cuestión del nombre, según lo planteara en un artículo aparecido poco antes, populismo, ¿qué hay en el nombre? Que apuntaba, a partir de ese aparente oxímoron, razón, populismo, a reemplazar la idea de desviación, malformación de la política en sus usos peyorativos, por la de una lógica de construcción del pueblo, en el límite y según su antología, la forma por excelencia de la política. Desde ese punto de vista, la noción misma de pueblo es despojada de su carga sociológico-descriptiva, ya no es más un dato de la estructura social, sino una categoría instituyente de la política. Pueblo y populismo serán entonces producto de una fuerza, de una acción alrededor de ciertos significantes vacíos, equidad, justicia, justicia social, etcétera, que ante la imposibilidad de alcanzar un objeto irrepresentable, la plenitud de lo social, serán investidos de significación según la coyuntura, en una operación que tiene algo de bautismo original. Nombrar es aquí instituyente del fenómeno nombrado. Curiosamente, Jacques Rancière también retoma aquí, en la revista, en su conversación con María Cacogliani, la cuestión del nombre, pueblo, popular, populismo, en una confrontación no exenta de afecto y reconocimiento. Si la razón populista encontró en nuestro país un cuadro privilegiado de recepción, tanto de parte de los intelectuales como del medio político, dando a su autor una popularidad inusitada, la experiencia de más de una década de gobiernos progresistas en América Latina, señala también un giro teórico en las maneras de leer y de hablar que no pueden ya ser abstracción de una interpretación popular o plebeya de la democracia. En ese sentido, la obra ha marcado un camino sin retorno, no exento de críticas, debates y verdaderos combates, un ejercicio intelectual que siempre le resultaba estimulante. De esa agitación retórica y política, dan cuenta en este número con peculiares acentos, Paula Viglieri, Gloria Perelló, Judith Butler y Lisa Dish. La pasión militante vuelve de aparecer en 2008 con otro libro, debates y combates, cuyo título hereda la revista y que tiene realmente ese tono. Acuerda con Badiou sobre la ética, marca sus diferencias con Agamben, difiere radicalmente con Negri, una vez más, sobre imperio. Y Tony Negri, en una confrontación también amigable, replica en su homenaje en la revista con un diálogo crítico y cercano, según su título. Y está por fin su último libro, Los fundamentos retóricos de la sociedad, que aparece en Buenos Aires pocos meses después de su muerte y cuyo recorrido traza un verdadero arco temporal, donde cada artículo define con mayor precisión las apuestas teóricas de un campo multifacético, donde la filosofía, la teoría literaria, el psicoanálisis y, por cierto, la política, entablan diálogos inesperados. Si bien varios artículos ya habían sido publicados, hay un ordenamiento allí que me parece muy significativo. Al comienzo, una introducción narrativa que recorre una vez más y con mayor detalle las sendas juveniles de su militancia y las lecciones aprendidas de esa práctica política, los avatares históricos del momento y, en particular, del peronismo, todo ello en sintonía con conceptos claves de su lectura postmarxista, siempre en tensión con otros pensadores y con una visión sintética del horizonte de la actualidad, se podría decir una especie de autobiografía intelectual. Y cierra el libro, Ética, normatividad y heteronomía de la ley, otro artículo donde Ernesto argumenta en torno de la ética a la manera quizá de una respuesta en el sentido fuerte de este término, ligado a la responsabilidad, a las preguntas y los cuestionamientos que solían rondar las discusiones tanto en torno de la hegemonía como del populismo, pidiéndole definiciones. Entonces, podría pensarse en sus términos como responder a las demandas. A este devenir retórico de la teoría y su relación con el populismo, se dedican, sobre todo en la revista, Linda Cerilli, mientras que Janis Stavrakakis, Jorge Alemán y David de Tarizzo enfatizan su relación con el psicoanálisis. ¿Cuál sería la herencia de la CLO en la Argentina, más allá de su innegable gravitación en el plano internacional, de la cual dan fiel testimonio los autores convocados en esta revista, en este número homenaje? Por cierto, su obra, que configura una zona perfectamente definida en el campo intelectual, cuyas categorías son una referencia ineludible para la reflexión en torno de lo político y su más allá, tanto en las disciplinas más próximas como en otros dominios afines. Sobre ese legado nos hablan precisamente Ricardo Camargo y Juan Pablo Lismayer. Pero esa obra no sería la misma sin la voz y la palabra, sin los debates y combates que se reanudaban en cada visita, con un público cada vez más amplio y más involucrado en el acontecer. Quizá el signo distintivo de su presencia fuera precisamente esa articulación entre la perspectiva teórica y la mirada sobre el mundo actual. Una mirada que era a la vez particular, profundamente concernida por la realidad de la Argentina y universal, en tanto visión sincrónica y comparativa con otros particularismos. Porque a diferencia de ciertas perspectivas, que aún con las mejores intenciones miran a América Latina como un particularismo a menudo pintoresco en relación al centro, Europa, los Estados Unidos, Ernesto tenía una pertenencia, lengua, historia, tradición, experiencia, narrativa en sus propios términos. El nuestro y por extensión América Latina ha sido siempre su país, pese a tantos años vividos en Inglaterra. Es quizá esta razón la que ha inspirado la razón populista y qué hace la diferencia o diferendo sobre otras concepciones sobre el tema. Y es quizá esa pertenencia periférica la que le ha permitido tener una visión más universalista. La revista que hoy presentamos da prueba de ello. Una revista que es también su herencia, activa y comprometida, como él quería que fuese. Un angioless review en español, me dijo una vez, donde se entrecruzaran voces diferentes y hasta divergentes, tal como se despliegan en estas páginas. Geografías cercanas y distantes, los nombres y los temas delinean una singular cartografía de diálogo entre norte y sur, donde se analizaran conflictos, se hablara de libros, de teorías, de arte, pero siempre con la esperanza, nunca perdida, de alcanzar, por renovados caminos de la izquierda, una sociedad más justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo también quería agradecer al Ministerio de Cultura y también a Ricardo Forster, Juliana Mesa, Gabriel Lerman y todo el equipo de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por el compromiso y la dedicación con que han organizado este homenaje. Para mí es una emoción muy grande poder estar acá, en el Centro Cultural Kirchner, presentando el número de homenaje a Ernesto Laclau de la revista Debates y Combates. Editarla, como bien dijo Chantal, significó para mi padre la concreción de un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo. Y bueno, el hecho de que lo cumpliera en Argentina, en un periodo político que lo entusiasmaba y al que le ponía el cuerpo, explica tal vez que haya tenido la perseverancia y el empuje necesarios para llevar adelante y sostener una tarea así de compleja, porque es muy compleja. Es por eso que resulta tan significativo que el homenaje se haga en el Centro Cultural que lleva el nombre de Néstor, bajo la presidencia de Cristina, y en el día en que Ernesto hubiera cumplido 80 años. Creo que Paula Villieri y Gloria Pereyó, compañeras en el empeño de sostener este espacio militante, porque la revista es para todos los involucrados una herramienta de militancia, coincidirán conmigo en esto. Pero, personalmente, para mí, significó confluir en un proyecto con mi padre, porque la nuestra fue una historia de encuentros y desencuentros. Los recuerdos de infancia, por ejemplo, me llevan a un día que cuando tenía 10 o 11 años estaba esperando a mi papá para que me llevara al cine. Bueno, yo quería ir a ver Breakdance, pero no, él me llevó a ver La Traviata. Después, más tarde, en una visita a Londres, yo estaba en plena adolescencia y en el pico de mi fanatismo por los Beatles, y él me miró y me dijo, a tu edad, Rosa Luxemburgo, ya había leído El Capital. Bueno, esa frase signó mi destino de diseñadora gráfica. Mi hermano Santiago, que es abogado, también eludió el mandato. Bueno, mi hermana Soledad pisó el palito y estudió Sociología. Bueno, y hoy es quien hace muchas de las traducciones del número que estamos presentando. Bueno, volviendo a mi propia historia con Ernesto, fue justamente durante el kirchnerismo que se produjo el verdadero encuentro y, bueno, la revista Debates y Combates fue nuestro gran proyecto común. Bueno, entonces, yo voy a hablar de cómo diseñé la revista evocando la figura de Ernesto. Todos aquellos que lo hayan conocido con un mínimo grado de intimidad podrán recordar lo absorto en sus laberintos mentales, repitiendo una y otra vez distintas versiones de un mismo grafismo que es hoy el que da base a la gráfica del evento, que era el dibujado una sola línea ininterrumpida que iba y venía, primero verticalmente, después horizontalmente, hasta que formaba una estructura de bloques irregulares. Cuando el papel ya estaba cubierto y el dibujo cerrado, comenzaba a rayar ordenadamente los espacios, de modo que cada rectángulo quedara tramado, encendido perpendicular a los cuadrados contiguos. Y esta operación podía repetirla infinitas veces mientras pensaba. Este es el punto de partida que tomé para armar la propuesta gráfica de la revista y en cada número un artista diferente reversionó el original de Ernesto a su manera. Quiero primero, que no lo dicen, no está en el coso, pero no sé si se ve, este es el original de Ernesto y esto es lo que les mandamos a todos los artistas. Bueno, y entonces quiero nombrar a los artistas que también con compromiso militante participaron de cada una de las tapas. Bueno, Esther Nazarian, que es artista plástica, fue la primera en participar e hizo una versión collage de la número uno. Después podemos ver la siguiente, sí. Ahí está. Bueno, en la siguiente edición ya incorporamos el dossier a la revista y bueno, entonces Miguel Rep hizo una versión de la revista que tuvo el dossier de Chile. Así que, bueno, muy pertinente la versión. Después del número tres, bueno, ahí Daniel Mezquio, que es arquitecto, hizo una versión volumétrica y colorida para el número que tuvo el dossier sobre diversidad. Número cuatro. Daniel Merlo, que es escultor, hizo una estructura de hierro, como pueden ver ahí, con lanitas para el número que tuvo el dossier de Ecuador. Ahí no se ve, pero en dimensión era enorme. Estuvo buenísimo. Después para el número cinco, que fue un número que fue especial sobre Argentina, bueno, tuvimos la tapa peronista hecha por Daniel Santoro, que tiene ahí un descamisado incorporado. Bueno, Ernesto cumplió todas mis fantasías como diseñadora. Quiero una tapa con una escultura y bueno, la tuve. Después para el número seis, Juan Furlino, que es responsable de diseño de Encuentro y Paca Paca y mi diseñador gráfico favorito, hizo una apuesta tipográfica para el número sobre Brasil y, bueno, me propuso romper con el blanco de fondo y así lo hicimos. Para el número siete, que es la siguiente, ahí está. Adriana Novoa hizo una versión pensando en la Grecia de las movilizaciones populares. Bueno, que acá podemos ver. Y después, gracias a la intermediación de mi amiga y referente del diseño gráfico, Silvia González, pude cumplir con mi deseo de tener una tapa con un grafismo versión negro para el número ocho con dosier de España, que acá tenemos. Bueno, creo que cumplí casi todas mis fantasías. Bueno, para este número homenaje decidimos cerrar esta etapa con el original de Ernesto e incluir en la página cinco las palabras que acompañaban a este dibujo en una libreta y que se usaron para la difusión de este evento. Bueno, así que espero que el número les resulte interesante y citando a mi padre, que hayamos estado a la altura de la tarea. Gracias. Aplausos. Aplausos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a decir alguna cosita en esta mesa de Recuerdo de Ernesto y de Presentación de Debates y Combates. Como dijo Leonor hace unos minutos, Debates y Combates, antes de ser el nombre de una revista, fue el nombre de un libro de Ernesto Laclau. Esto yo se lo hice anotar a Ernesto Laclau un día, no me acuerdo si 2010, 2011, en que me llamó por teléfono, ya venía pensando en el proyecto de la revista desde antes y alguna vez me lo había comentado, pero alguna vez me llamó por teléfono, me dijo que largábamos, nos invitó a unos cuantos de los presentes a una primera reunión, le pregunté cómo se iba a llamar la revista y me dijo que Debates y Combates. Entonces me permití decirle, pero Ernesto, Debates y Combates es el nombre de un libro tuyo. Y me respondió, bueno, el hecho de que sea el nombre de un libro mío no quiere decir que no sea un precioso nombre. Entonces hoy en esta presentación muy general de Debates y Combates, cuyo último número no pude leer, pero ya fue magníficamente presentado por Leonor y por las chicas, se me ocurrió hacer el ejercicio de bajar de los estantes el libro Debates y Combates y de bajar de los estantes el primer número de Debates y Combates. El libro es del año 2008, como fue dicho, el primer número es tres años posterior del año 2011. Debates y Combates yo creo que es un libro muy importante de Ernesto, en el que Ernesto en posesión ya, digamos así, de un sistema muy armado, muy cerrado, muy preciso, que había bebido su fuente, por supuesto, en la tradición de la vieja izquierda nacional argentina, por supuesto, en la relectura de Gramsci, por supuesto, en la gran lectura que operó sobre las grandes tradiciones filosóficas, lingüísticas, retóricas, psicoanalíticas europeas del siglo XX, en ese libro muy europeo de Ernesto, que es Debates y Combates, Ernesto ajusta cuentas, como se dice, con cuatro autores, que son cinco porque uno es una pareja de autores, con los que había sostenido a lo largo de los años y décadas anteriores una relación intensa. A muchos de esos autores nosotros los empezamos a leer, yo por lo menos los empezamos a leer, pero creo que no exagero si digo que en la Argentina se empezaron a leer gracias al diálogo que sostenían con Ernesto, que no siempre fue un diálogo amable, pero que no siempre fue tan poco amable como sobre el final, hubo momentos de acompañamiento o de diálogo intenso. Y entonces, en este libro que tiene cuatro capítulos, Ernesto ajusta cuentas con Slavoj Zizek, cuya cercanía con el pensamiento de Ernesto no necesito subrayar, pero a quien aquí critica en un artículo notable, en el que me parece que pasa en limpio lo que venía diciéndole a Zizek hace unos cuantos años ya, la doble crítica de que el pensamiento de Zizek no pasaría de ser un determinismo economicista, de eso ya lo había acusado en el libro que escriben juntos con Judith Butler, que es un libro hermoso de diálogo triangular o circular con tres vueltas de tuerca sobre un argumento. El modelo de ese libro a mí me parece un hallazgo extraordinario, muchas veces quise hacer un libro con ese modelo y nunca me salió, con amigos, con compañeros, porque es genial lo que hicieron allí. Que tres autores escriban un texto, que en una segunda vuelta cada uno discuta con los otros dos y que en una tercera vuelta cada uno tome las observaciones de los otros dos. Y en tres autores que cuando yo leí ese libro, debo decirlo, cuyo título es una cita irónica, un homenaje, pero también una burla a Richard Rorty, cuando yo leí ese libro no había leído, no voy a decir no había leído mucho, creo que no había leído nada, ni de Judith Butler ni de Zizek, me parecía que formaban parte de una mancha temática que llevaba el apellido de Laclau como divisa más visible. Y ese libro es extraordinario porque en efecto uno termina de leer ese libro y dice, ah, eran estas las sutiles diferencias que cuando uno mira el bulto por ahí no percibe. Entonces ya en ese texto lo había acusado Ernesto Azizek de esto que acá en Debates y Combates, el libro, aparece de manera muy contundente, muy conclusiva, de ser una mezcla de determinismo economicista y de subjetivismo voluntarista, no es muy distinto a lo que en las aventuras de la dialéctica Maurice Merleau-Ponty muchas décadas antes les dice respectivamente a Georgi Lukács y a Jean-Paul Sartre. A mí me hace recordar mucho este texto de Ernesto sobre Zizek, escrito una generación después o quizás una generación y media después al tipo de impugnación que Merleau-Ponty realizaba a estos mismos dos vicios que él encontraba en zonas diversas de la izquierda europea, es decir, o un economicismo objetivista o un subjetivismo ultra bolchevique, como decía Merleau-Ponty en ese extraordinario capítulo 5 de las aventuras de la dialéctica en que se pelea con Sartre. Con Alain Badiou, como dijo Leonor, tiene muchos puntos en contacto del pensamiento de Ernesto, sin duda. Ernesto celebra la distinción entre situación y acontecimiento o entre lógica de la situación y lógica del acontecimiento, pero le reprocha a Badiou que una excesiva fidelidad al acontecimiento, digamos, le impide pensar allí aquello que fue el motivo de todas las reflexiones de Ernesto a lo largo de su obra teórica que es las articulaciones, es decir, la hegemonía. Parecido, pero yo diría que todavía más enfático y menos concesivo es el argumento contra Hart y Negri, de quienes de nuevo celebra, Ernesto, el descubrimiento de la autonomía, de la especificidad de la política, pero reprocha como una ontología inmanentista impide pensar la política que siempre requiere dar un paso afuera de esa inmanencia autocelebratoria y autoconfirmatoria. Y de Giorgio Agamben, de nuevo, de una manera muy parecida, Ernesto celebra el descubrimiento de la lógica del campo de concentración como lógica que explicaría algo de las instituciones y del modo de funcionamiento de la modernidad, pero de nuevo le reprocha el excesivo entusiasmo reduccionista de suponer que sólo allí está contenido toda la diversidad de escenas y de posibilidades que albergaba la modernidad. Cuando, preparando esto, fui a Debates y Combates, la revista, como se llaman las películas de cine, ¿no? Debates y Combates, la revista. Me encuentro con que la crítica que Ernesto hacía, a Zizek, a Badiou, a Hartia Negri, a Agamben, era una crítica perfectamente consistente con lo que Ernesto y Paula, en el excelente editorial del primer número, que es un gran programa de escritura, es un gran programa político y es un gran programa teórico, presentan, de un modo que Ernesto había presentado muchas veces en otras obras antes también, como la crítica de la ilusión de inmediatez, ¿no? Le hemos leído en muchos lugares, Ernesto, esta idea de que el siglo XX empieza con tres ilusiones de inmediatez. La ilusión de inmediatez del referente, que dio lugar a la filosofía analítica, la ilusión de inmediatez del fenómeno, que dio lugar a la fenomenología, la ilusión de inmediatez del signo, que dio lugar al estructuralismo, a los que Laclau, pero antes que Laclau, un montón de otros más que habían salido de estas mismas tradiciones y las revisaron desde adentro, le criticaron a lo largo del siglo XX exactamente lo mismo que Laclau les criticaba aquí a Zizek, a Badiou, a Hart, a Negri, a Agamben. Un excesivo entusiasmo con encontrar un lugar donde encontrar la cifra de la plenitud social, un excesivo entusiasmo con una inmediatez de alguna cosa que nos impide pensar las mediaciones, es decir, la política. Eso es lo que en la gran tradición analítica nos lleva de los analíticos clásicos al último Wittgenstein. Eso es lo que en la gran tradición fenomenológica nos lleva del entusiasmo de Husserl a las mediaciones de Heidegger o quizás de Gadamer, aunque este autor me parece que Ernesto lo trabajó menos. Y en la tradición del estructuralismo, lo que nos lleva del estructuralismo clásico al postestructuralismo con el que toda la obra de Ernesto dialoga manifiestamente. Y en el marxismo, del economicismo objetivista de la segunda internacional a la idea de hegemonía de Gramsci. No voy a decir ninguna novedad si digo que Ernesto y Chantal en Hegemonía y Estrategia Socialista nos enseñaron a leer de otro modo a Gramsci, a descubrir que había en Gramsci otras cosas que a veces pasaban desapercibidas en una lectura más inmediata, quizás más asociada a las formas tradicionales del pensamiento sobre la hegemonía. Cuando uno lo empieza a leer a Gramsci, se encuentra con figuras como la del cemento social, como la del bloque histórico, parece un intelectual orgánico de la UOCRA, Gramsci. Y hay que saber leerlo mejor, como creo que Chantal y Ernesto nos enseñaron, para descubrir que en realidad la gran noticia en Gramsci es que ese cemento social pega más o menos, que esos bloques están fisurados por todos lados y que la palabra hegemonía nombra, contra lo que podríamos pensar en una lectura más convencional de esa palabra, nombra en realidad una tesis sobre la precariedad. Uso a propósito esta expresión precariedad, que nos remite al título de uno de los ensayos para mí más valientes y más preciosos de Judith Butler, Vida precaria, que es un libro extraordinario, que yo creo que sostiene, creo que no lo cita Ernesto en todo el libro, pero sostiene un diálogo con todo esto que estamos diciendo acerca de la insanable precariedad, la insanable, como dice Martha Nussbaum en el título de otro libro precioso, fragilidad del ser, precariedad de las vidas individuales y también de las vidas colectivas. Por eso el diálogo de Ernesto con el psicoanálisis es muy importante. Me parece que lo que nos ha enseñado Ernesto en relación con la hegemonía, es que la hegemonía, igual que para el psicoanálisis el duelo, es un trabajo, es un trabajo imposible y necesario, llamado a fracasar y en el que no podemos sino empeñar nuestros mejores esfuerzos. Vivir es vivir haciendo el duelo por las cosas que vamos perdiendo en esa trayectoria a la que llamamos vivir, en las que, como dice este psicoanalista francés que a mí me gusta tanto, que se llama Jean Alouche, no sé si Ernesto leía a Jean Alouche o si discutían, pero a mí me parece que son pensamientos que tienen fuertes puntos de contacto. Jean Alouche decía, cuando perdemos algo o a alguien que de verdad nos importaba, queda allí un agujero imposible de cerrar, porque algo de nosotros mismos se fue por ese agujero. ¿Quiere eso decir que no tenemos que hacer el trabajo del duelo para tratar de ponerle alguna curita que seguro que después se cae a ese corazón hecho agujeritos, como decía una telecomedia de la tarde? No, no quiere decir que no debamos hacer ese permanente trabajo del duelo, quiere decir que debemos hacerlo sin ingenuidad y con la comprensión de que ese trabajo en el que nos va la vida, en el que consiste la vida, es un trabajo infinito, interminable y finalmente fallido. Así como Freud, en esta, para mí, muy interesante lectura de Alouche, que le critica a Freud cierto optimismo decimonónico en su modo de pensar la cuestión del duelo en duelo y melancolía, así me parece que también pensaba Ernesto la cuestión de la hegemonía. Vivir la vida social es igual que vivir la vida individual, ir poniéndole curitas que se caen, que pegan más o menos, a la que después hay que agregarle otras, que nunca nos dejan del todo tranquilos de que ya está, ya lo hicimos, ya hicimos el trabajo del duelo, ya cerramos un orden hegemónico porque cuando pensamos que el trabajo del duelo lo habíamos hecho, una noche volvemos a soñar con el desgraciado a quien ya creíamos que habíamos resuelto en nuestro trabajo y cuando creemos que el orden hegemónico ya más o menos está, algo del bloque ese vuelve a ser agua y nos vuelve a mostrar la fragilidad de todo. Creo que la de Ernesto es una teoría de la fragilidad, es una teoría de la hegemonía como fragilidad y ese es el gran interés, me parece a mí, de su lectura de la tradición gramsciana. Como, esto no lo voy a decir, ya fue dicho y es conocido, como su gran interés de su lectura del populismo, que es el otro gran tema, uno puede decir que la obra de Ernesto se organiza alrededor de su reflexión sobre estos dos grandes asuntos, alrededor de los cuales incorpora todas estas lecturas de las que han hablado los compañeros y que pueblan toda su obra. La idea, digo, del populismo, no exactamente como me parece que a veces hemos simplificado diciendo que en Ernesto el populismo era el nombre de la política sin más, pero sí, recuerdo la frase exactamente, creo recordarla exactamente, como algo que tiene algo que enseñarnos sobre la constitución ontológica de lo político como tal. El populismo es también el nombre de un orden que no cierra, que Ernesto nos invitó a pensar en los términos del modo en que había leído la teoría clásica de Gramsci sobre la hegemonía. En el final de la introducción a debates y combates, el libro, dice Ernesto, detrás de cada una de las intervenciones de este volumen, sus cuatro discusiones ya presentadas, hay de mi parte un proyecto único, retomar la iniciativa política, lo que desde el punto de vista teórico significa hacer la política nuevamente pensable. A esta tarea ha estado destinado todo mi esfuerzo intelectual. Es para mí un motivo profundo de optimismo, cierra así la introducción de 2008 a debates y combates, el libro, es para mí un motivo profundo de optimismo que después de tantos años de frustración política, nuestros pueblos latinoamericanos estén en proceso de afirmar con éxito su lucha emancipatoria. Es este nuevo horizonte histórico el que ha estado en la base de mi reflexión al escribir estos ensayos. Entonces en el final del prólogo a este muy europeo libro de Ernesto, que yo voy a decir una nota personal, lo leí desde la primera página con mucho cariño porque está dedicado a la memoria de una querida amiga que murió muy joven y que en los últimos años trabajó mucho en Estados Unidos con Ernesto. De modo que es un libro que desde el comienzo leí con mucho interés y con mucho cariño. En el final del prólogo a este libro muy europeo de Ernesto, Ernesto nos dice, es pensando en América Latina que estoy dando estas discusiones con Hart, con Negri, con Badiou, con Cissec, con Agamben, con todos los grandes pensadores europeos con los que se habían pasado los últimos años discutiendo y con los que quiere ajustar cuentas para venir a América Latina a pensar mejor los fenómenos populistas o neopopulistas contemporáneos. Eso me parece que es lo que Ernesto hizo inmediatamente después en Debates y Combates, la revista, en que todas estas discusiones muy europeas traen agua para pensar las primicias de la vida política latinoamericana. Muchas gracias.